¡Hola, Eira! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo estás la mamita? ¡Ajá! Sí, la mamita, bien. ¿Tú estás calato? ¡Ay, calatín! Calichín, calichín, calichín. ¡Ya te crecieron dos molitas! ¡Eira, no lo sabe todo, eh, no! ¡Ay, ya caí! ¡Eira! ¡Eira, sonríe! ¡Ahí está mi mamá! ¡Eira, sonríe! ¡Ay, muy bien, mi amor! ¡Sonríe, dejado! ¡Eira! ¡Eira! ¡Amor! ¡Guata! ¡Guantitos! ¡Guantitos! ¡Sonríe! ¡Sonríe en la cámara! ¡A toda la gente es un bien! ¡Guata, mamá! ¡Hola, gente! ¡Guata, mamá! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!